hola como estan? bueno este video va a ser para mostrar como hago un lineart espero que les sirva esta... bueno no soy la mejor haciendo lineart pero bueno el intento esta primero vamos a elegir una imagen esta imagen de Goku lo primero que yo hago es cambiarle el tamaño a la imagen y por eso me voy a la barra de tareas y me voy a la opcion de imagen tamaño de imagen yo el tamaño de las imágenes las cambio por la resolución usualmente uso una resolución de 300 pixeles por pulgada y como pueden notar se ha cambiado tanto el ancho como la altura de la imagen con alt y la rueda del mouse o mismo acá en el navegador vemos una fechita con la que podemos manejar la distancia que vemos de la imagen a continuación vamos a crear dos capas que se puede ir tanto a la barra de tareas nueva nueva capa le damos off o si no acá abajo hay otra barra de tareas donde nos aparecen para crear grupos o crear una nueva capa o también eliminar capas o también eliminar capas vamos a crear una capa nueva y tenemos una tercera capa yo creo dos capas para utilizar uno de fondo muevo una una de las dos capas que cree abajo y le pon color con el balde de pintura lo pinto si descuidamos el ojo vamos a notar que no se ve la imagen y ahí tenemos el fondo y ahí tenemos el fondo puntado le bajamos un poco la opacidad a la imagen que vamos a hacer delinear 60 y vamos a notar el color de fondo para yo para guiarme más por las líneas negras del manga o del anime lo que quieran trazar utilizo un color rojo para destacarlo y trabajo con la herramienta de pluma y la herramienta del pincel la herramienta del pincel la voy modificando dependiendo del tamaño de la imagen usualmente usando un grosor de 3 píxeles o 4 píxeles se logra un buen trazado empecemos a trazar esta forma del pelo nos acercamos con alt y la ruedita del mouse y empezamos creando un punto y así vamos contorneando con la herramienta de pluma y haciendo la forma del pelo para poder eh lograr seguir con todo lo que es el cabello apretamos la tecla de control y el botón izquierdo del mouse ahí podemos ver como quedó trazado para poder seguir nosotros con otra parte si escuchan ruidos de autos o colectivos es porque justamente mi puerta da la calle desgraciadamente aquí vamos siguiendo los contornos del cabello vieron vieron como quedó acá que la línea de la pluma no me quedó igual así que creamos otro punto en medio y con control y botón derecho del mouse lo vamos moviendo para que quede igual y vamos arreglando los puntos para que vayan coincidiendo bueno y este mismo procedimiento seguimos durante todo todo el trazado de toda la imagen marcar la cantidad de puntos que quieras marcar o todo vamos con el botón derecho del mouse vamos a contorniar trazado si es que ya hemos modificado el pincel yo uso el la tercera opción de los pinceles porque es la que a mí más me gusta pero eso ya es selección la elección de cada uno hay varios tipos tipos de trazados a mí la que me gusta es la selección que tengo acá que es la tercera opción de dureza con un tamaño de 4 píxeles al trazarlo y contornear con el pincel en disimular presión porque así las puntas quedan finas me queda un trazado así si no les gusta que las puntas queden como están acá vuelven a crear el trazado le damos a contornear y en vez de tener simular presión lo destilgamos y nos queda una punta redonda así hay algunos que utilizan este tipo de alinear y hay otros que utilizan esto a mí me gusta más este por el efecto que da más que nada el pelo más en punto eso ya es decisión de cada uno bueno ahora vamos con el pincel ya modificado a contornear esta parte del pelo contornear trazado simular presión y le damos a ok para eliminar el trazado que hicimos y poder seguir con otro y no sé super ponga lo que ya tenemos vamos a con el botón derecho eliminar el trazado si deslindamos la parte de abajo vamos a ver cómo quedó nuestra imagen nuestra parte trazada mejor dicho al ser muy grande el grosor del pincel nos quedó así si no convence le damos control z y van a aparecer de nuevo las líneas trazadas con la herramienta pluma una vez más control z control alt z y desaparece el trazado del pincel vamos a modificar nuevamente el pincel en un tamaño de 3 o 2 2 mejor volvemos a la pluma y a contornear trazado y ahí nos queda un poco más fino y así continuamos durante todo el rato y así y así y y y y y y y y y para poder modificar una por ejemplo acá como quedaron los puntos con control y el botón izquierdo del mouse podemos volver a seleccionar las líneas de la pluma y mover teniendo control apretado y 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 les voy a decir dos formas de poder hacer lo que vendrían a ser los ojos acá hay pers he visto que hay personas que utilizan directamente la la pluma creando dos puntos a los extremos de los ojos y uniendo los y crean el ojo y poniendo puntos en entre medio de las niñas van generando la forma con estas estos puntos que sobresalen del mismo punto van moviendo como quieren que quede y y después otra forma es con las herramientas de formas por ejemplo acá tengo la herramienta de eclipse seleccionada creamos un círculo un creamos un círculo un óvalo del tamaño que queramos luego con el botón derecho le vamos a control contornear trazado como hacemos todo alinear vamos a la herramienta pluma y para eliminar el trazado del eclipse le damos así luego vamos acomodando con los los puntos de la imagen a a como queremos que sea el contorno del ojo esta la la esta la 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 Y bueno, ahí tenemos ya el trazado de las líneas de la imagen. Para tenerla en una forma más ordenada, vamos a crear una carpeta. Con doble clic en la carpeta le vamos a poner el nombre de líneas. Seleccionando la última capa que hemos hecho más. Control Shift. Hacemos una selección completa de las capas que tenemos. Y las colocamos ahí dentro. Y bueno, así es como yo personalmente es como hago un lineal. No se queden con esta forma nomás. Hay personas que las hacen mucho mejor que yo. Y explican mejor que yo. Así que bueno, los dejo. Chau, chau. 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 Gracias.